Hola, tenemos ya en vía telefónica Jorgelina Miranda, profesora de Educación Física. ¿Cómo está Jorgelina? Gracias por atendernos. Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo está Jorgelina? Todo bien, todo bien. Bueno, contanos acerca de esto que han pensado el grupo de profesores de Educación Física Avalados por la Jefa Distrital, precisamente para el sector de los adolescentes. Exacto, sí. En realidad, bueno, la idea nuestra surgió a través de un grupo de profes, así que la verdad que estamos muy contentos. Este es un encuentro masivo, interescolar, por eso se llaman los EMIs, los EMIs en casa, obviamente por una cuestión de la pandemia. Bueno, que todo el mundo ya lo sabe. Y bueno, la idea era poder ofrecerle a los adolescentes, en este caso, bueno, trabajar y desde nuestro rol de profe de Educación Física, poder aportar una nueva modalidad también, que para todos adaptarnos, adecuarnos a eso. Ajá. ¿Y qué es lo que propusieron? Distintas técnicas, precisamente, de la especialidad, distintas habilidades, ¿cómo se armó? Claro, en realidad, mira, primero nos enfocamos a cuál es el interés del adolescente. Y hoy por hoy, bueno, como todo el mundo también lo sabe, TikTok es una revolución de las redes. Así que nos abocamos a eso, buscamos diferentes tipos de capacidades, o sea, flexibilidad, fuerza, sacamos determinados TikToks de ahí, y bueno, y eso fue lo que se presentó a los chicos para los desafíos. Claro, está bueno esto porque, a ver, los chicos están en casa, es una edad que les gusta salir, que les gusta andar, estar en grupos, así que fue una idea fantástica esto, de utilizar algo que sea creativo, que les llama la atención, que está de moda, y bueno, ¿cómo tienen que hacer? Pueden usar, si tienen un hermano, pero si no, algún integrante de la familia, ¿cómo está planteado? Sí, sí, la idea, bueno, se presentaron los TikToks, también una de las cosas fundamentales era que entre ellos se pudieran comunicar, por eso se armaron los equipos, son seis desafíos, y bueno, eso es lo que estamos buscando puntualmente, que los chicos sigan estando en contacto, eso es fundamental, que sientan el apoyo desde, bueno, los profes, la escuela, bueno, y en este caso siempre con el aval de la Jefatura Distrital y de Inspección de Educación Física, eso es muy importante, tener ese apoyo. Bien, ¿la modalidad no refiere a una competencia entre ellos, o sí, o está previsto, bueno, elegir al mejor, darle algún, digamos, algún premio también de manera virtual? La idea lo llevamos, los desafíos son de TikTok, pero la competencia se va a realizar a través de Instagram, así que los invitamos a que nos sigan emi.tandil. ¿Cómo? Repetinos, por favor. Es emi.tandil. Sí, sí. ¿Y esto está abierto a todos los chicos de todas las escuelas? ¿Desde qué edad? Exacto. Es a nivel secundario, se fue presentando a sus respectivos directivos, a los profes y demás, y bueno, la idea era que se pudiera enganchar la mayor cantidad de establecimientos de nivel secundario, y bueno, ellos mismos armaron equipos, ahora a partir del día del lunes van a empezar los desafíos. Ajá. Por ejemplo, sería los enemistados, es uno de los grupos, que está buenísimo, los chicos tienen un logo, ellos eligieron los nombres, después el otro grupo son las Garis, las Garicé, así que, bueno, ese va a ser el primer desafío. Bien, mientras charlamos con vos, Jorgelina, estamos viendo imágenes justamente de algunos de estos desafíos, algunos son individuales, otros en pareja, no quiero pensar que mi hijo haga alguno de esos y yo tirada arriba. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos de la participación de los chicos, y la idea es, a través de ustedes, bueno, obviamente hay que agradecerles por tener este pequeño espacio, y poder mostrar lo que estamos haciendo y nuestro granito de arena para este momento tan difícil para todos. Bien, claro, porque también, digamos, teniendo en cuenta que es un tipo de materia o de currícula pedagógica que es práctica, básicamente, la escuela, esta herramienta tecnológica ha fortalecido y ha favorecido, ¿no?, a que, bueno, a que tengan que mostrar precisamente cuáles son las habilidades y que se muevan un poquito también. Exacto, exacto, por eso te decía, desde nuestro lugar de profe, poder presentar una propuesta que sea algo inédito, divertido, para que los chicos se puedan enganchar, y bajamos a lo que ellos están acostumbrados. Sí. Que se enganchen a las redes sociales, a TikTok, al Instagram, todo eso es re importante, y, bueno, la verdad que para nosotros también es un desafío, ya que la escuela se mete a las redes y no es algo que se venía haciendo. Así que nos estamos adaptando todos a este cambio. Qué bueno, está bueno que la educación vaya mutando en estos tiempos, los profes, los docentes, de todos los niveles, han tenido que ir ayornándose de una forma tremenda para poder no perder el contacto con los chicos, para que estén enganchados, para que, bueno, seguir motivándolos en esto que a ellos les ha tocado la cuarentena más larga que al resto de las personas. Sí, exacto, exacto. Por eso está muy bueno la propuesta para poder acompañarlos, ya que ellos, bueno, no tienen que salir por trabajo y demás como nos ha tocado a nosotros, pero es importante estar con ellos, ver qué es lo que necesitan. Tratamos también de toda la parte de conectividad, que sabemos que todo el mundo no la tiene, que esas cosas también a tener en cuenta. Claro. Se trabajó con los diferentes grupos de psicología de toda la parte que pertenecen, digamos, a la escuela secundaria, ¿sí? Claro, hay que tener en cuenta todos los ítems a la hora de proponer algo, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, 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 eso es fundamental. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo hay para enviar estas imágenes, este desafío? Nosotros ya estamos armando la primera instancia, pero queda totalmente libre para que en esta semana puedan ir ingresando los desafíos, el que esté interesado. Obviamente que estamos totalmente abiertos para esta propuesta. Bien. Con los chicos que son los que tienen más contacto, ¿qué es lo que expresan? ¿Tienen ganas de volver a clase? ¿Tienen ganas de esta vuelta al cole? ¿Están ansiosos? Y en realidad el tema de estar encerrado, de no estar en contacto con sus amigos, la verdad que se estaría necesitando volver a empezar, ¿sí? Ya que uno trata de buscarle las herramientas tecnológicas, pero necesitan esa instancia de volvamos a encontrar nuevamente. Bien. Jorgelina, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio, con el canal, y bueno, queda abierta la invitación entonces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, obviamente estamos a disposición. Les vuelvo a repetir, el Instagram, emi.tandil. Muy bien. Muy bien, emi.tandil. Después queremos conocer, bueno, a ver cómo fue más adelante, te volveremos a llamar para que nos cuentes cómo se engancharon los chicos en el desafío, así que después estaremos charlando de esto también. Dale, buenísimo. Sí, sí, porque lo importante de todo esto son ellos en realidad. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jorgelina, por comunicarte con la radio y la tele del ECO. Jorgelina Miranda, profe de Educación Física, bueno, una linda propuesta para todos los adolescentes de todas las escuelas secundarias que quieran adherirse, y ahí nos dejó el Instagram. Gracias.